Buenos días. En primer lugar, deseo expresar un saludo especial a la directora de la unidad de búsqueda de personas citadas por desaparecidas en el contexto y en razón de conducto armado. Enviamos también un saludo a quienes son familiares o representantes de las víctimas, a las autoridades públicas, a mis colegas de Naciones Unidas y a todas las personas que participan en este importante evento. Es un honor para mí, en representación de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, participar en este espacio de instalación del Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La participación efectiva de las víctimas en los procesos de justicia transicional es de trascendental importancia. Ello porque la garantía y la protección del derecho a la participación supone, de un lado, la información, el proceso de consulta en las decisiones que les afectan y el involucramiento activo en las acciones que buscan comparar sus derechos. Pero de otra parte también porque constituye un elemento decisivo para la legitimidad de las medidas que se puedan adoptar en este marco. Como lo ha reconocido el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, la participación de las víctimas permite que los mecanismos de justicia transicional tengan en cuenta en sus actuaciones el sentido de justicia de las víctimas y consideren sus necesidades y expectativas respecto de la satisfacción de sus derechos. Adicionalmente, y citotextual, el relator dice, la participación en sí misma es una forma de reconocer y empoderar a las víctimas. ¿Por qué? Porque contribuye a darles visibilidad y ayuda a que sus voces y demandas ocupen un lugar relevante en la esfera pública. La unidad de búsqueda es el mecanismo humanitario y extrajudicial que le estaba diseñado y ha incorporado en su institucionalidad para cumplir con la obligación internacional de garantizar el derecho a saber y a conocer la verdad sobre lo ocurrido con las personas desaparecidas. La unidad y los demás mecanismos que conforman el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es decir, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, buscan en su conjunto brindar una respuesta integral a las demandas de las víctimas y satisfacer sus derechos. La unidad ha logrado avances positivos en la búsqueda de las personas desaparecidas. También ha promovido espacios de participación, diálogo y de reconocimiento de las experiencias de los familiares y ha considerado con seriedad sus propuestas. La oficina, nuestra oficina, resalta la importancia de que la unidad pueda estar en capacidad de seguir impulsando espacios y metodologías de trabajo junto con las familias y cualquier otra persona que sienta un perjuicio por la desaparición. La garantía de la participación, decisión en los procesos de búsqueda contribuye a que cada una de las acciones humanitarias esté efectivamente orientada a la reparación de los derechos vulnerados y a que se atiende el impacto ocasionado por la dolorosa incertidumbre sobre la suerte y el paradero de la persona desaparecida. La oficina considera que el Consejo Asesor es un espacio fundamental para materializar la participación de las organizaciones de víctimas a través de sus delegaciones, ya que sus aportes y experiencias van a contribuir a la definición estratégica y al funcionamiento efectivo de la unidad. Dicho de otro modo, el Consejo Asesor es un escenario de incidencia en la política institucional en materia de búsqueda y de participación. Además, es un escenario que permite que la sociedad civil promueva y realice un seguimiento permanente sobre el cumplimiento de los objetivos de la unidad. Desde finales de 2018, ONU Derechos Humanos ha acompañado un proceso autónomo independiente de la elección de las delegaciones de las organizaciones de víctimas de secuestro y desaparición forzada y la organización técnico-forexia. Nuestro acompañamiento se realizó en las etapas de alistamiento, de postulación y elección, con la finalidad de fortalecer las capacidades de las organizaciones de víctimas y contribuir con un ambiente de diálogo y de confianza para el proceso. Nos sumamos a la bienvenida en este escenario de participación a quienes representan a las organizaciones de víctimas y a la Mesa Nacional de Participación de Víctimas. Adriana, Beyanet, César, Margot y Katy, quienes representan en su mayoría procesos organizativos regionales. A Diana, como representante de las organizaciones técnico-forexias y a las delegaciones de las autoridades del Estado. Su experiencia será valiosa para la asesoría a la directora de la unidad durante este primer año del Consejo Asesor. ONU Derechos Humanos reitera su reconocimiento muy especial por la incomiable labor que tienen por delante y les asegura los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones. Finalmente, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifica su apoyo y reconocimiento a los y las familiares de personas desaparecidas en el país. por su búsqueda incansable y valiente de sus seres queridos. Reiteramos nuestra disponibilidad para seguir brindando acompañamiento y asistencia técnica a la unidad de búsqueda, también a los familiares y a las demás entidades concernidas, respecto de todos los esfuerzos que promuevan la búsqueda de las personas desaparecidas. Muchas gracias.